del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Estefanía Gómez y le agradezco me acompaña en este su noticiero contacto a mitad del día. En estos momentos le presento una imagen en vivo desde el Cerro del Indio, donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y del Paso, Texas. Ahora le invito a ver las condiciones actuales en nuestra ciudad, tenemos una temperatura bastante agradable de treinta y un grados centígrados, ochenta y ocho en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima que se alcanzará el día de hoy es de treinta y tres grados centígrados y la mínima para las primeras horas del día de mañana es de veintitrés grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente es de veintiocho por ciento y el viento es sila moderado entre los catorce a dieciséis kilómetros por hora. En estos momentos el cielo se encuentra mayormente nublado y tenemos un veinte por ciento de probabilidad de precipitación, así es que tome sus precauciones. Ahora le muestro nuestra imagen satelital para hablarle un poco de detalle qué es lo que está pasando y es que llega a Baja California Sur la tormenta tropical Javier, es por eso bueno pues que a nuestra región está ingresando bastante nubosidad y bastante humedad, así es que se espera que aumente la probabilidad de precipitación para los próximos días de la semana hasta llegar a un cuarenta por ciento. Tome sus precauciones ya que bueno pues espera que haya algunas inundaciones, igualmente bueno pues en cuanto a la temperatura se espera que vaya en descenso y pues son muy buenas noticias al respecto. Ahora le muestro nuestro siguiente gráfico extendido para hablarle un poco más a detalle sobre la temperatura de los próximos tres días de la semana. Para el día de mañana miércoles ya mitad de semana la temperatura máxima será de treinta y tres grados centígrados como mínima catorce grados centígrados y la velocidad del viento, perdón, la mínima veintitrés grados centígrados y la velocidad del viento oscilará en los catorce kilómetros por hora. Para el día jueves la temperatura máxima se mantiene en los treinta y tres grados centígrados como mínima veintidós grados centígrados y la velocidad del viento oscilará en los dieciocho kilómetros por hora. Para el día viernes inicio de fin de semana la temperatura máxima será de 34 grados centígrados, como mínima 22 grados centígrados y la velocidad del viento oscilará en los 14 kilómetros por hora. Así que ya sabe, tome sus precauciones desde el día de hoy hasta el día jueves, ya que se espera que lleguen precipitaciones aquí a nuestra ciudad. Eso es todo por mi parte, le deseo un excelente tarde.